Hola, mi nombre es Ana Zadorian, trabajo para la organización Hunger Free NYC y yo quiero invitarle a que hablen con su doctor sobre la vacuna contra el virus COVID-19. Antes de decidir vacunarme tenía muchas preguntas e inquietudes, pero mi médico me brindó los recursos y la información que necesitaba para tomar la decisión correcta para mí y el bebé que traía en mi vientre. Y sí, fui vacunada contra el virus COVID-19 durante mi embarazo de mi segundo hijo y para serles sinceros, esa fue la mejor decisión que pude haber hecho. Yo sabía qué tan mortal podría ser infectarse con el virus COVID-19 sin la protección de la vacuna. Personalmente perdí miembros de familia debido a este virus y por eso hice una prioridad a protegerme a mí y a mis hijos al vacunarnos. Por eso te invito a ti a que te vacunes, no esperes más, protégete, protege a tu familia, vacúnate contra el virus COVID-19.